Aquí la Cruella de Bill, bueno, Cruella tuvo transformada ya con la película nueva Oh wow, miren las cejas, uy el escote Cruella Dios mío, ese super maquillaje en verde, amiga, la reina del maquillaje pues Hola, así que hoy, amorcitos, hoy les voy a estar mostrando transformaciones de las villanas de Disney Que mi amor, van a quedar como las princesas Pero sí, si les gusta este video, no olviden darle deditos arriba y también suscribirse al canal, haciendo clic allá abajito No se olviden de también pasar por mi nuevo canal de videojuegos, Baby Mar Donde voy a estar jugando con ustedes, subiendo muchos streams en vivo Y sí, por ahora, vamos a comenzar Ay, aquí van a transformar a la mamá de Rapunzel Uy, yo no sé, pero yo siento que ella es una de las peores villanas, en serio Amiga, pero ese outfit Oh wow, le están poniendo la pestaña Oh, mire como le recogieron el cabello Hasta una flor le pusieron Ay, le están transformando en hada Ay, está que muy bonita Señora Wow No se ve tan villana A la Úrsula Ah, mire, le están cambiando las facciones a Úrsula Está poniendo como esa cara de la belleza Y ese señor también se lo puso a sí mismo Úrsula Ay, Dios mío Le están viendo el sobaco todo lleno de pelo Pero qué fashion están poniendo a la bruja Señora, la pestaña Creo que ella necesita un sostén con un poquito de push-up Ya saben, como para que, ajá, para luchar contra la gravedad Señora Ella como que se va a ir despierta con los siete enanitos Ay, a la hermana trae cenicienta Me da cosita Porque ella de verdad quería que la transformaran Para ella poder ser la princesa Aquí, miren, un nuevo look Ah, no, sí, la rinoplastia Le cambiaron hasta el color de los ojos a esa pobre Ah, un delineado más fuerte Que un maquillaje es importante Ustedes saben Oh wow, nuevo outfit Amiga Ah, qué transformación Me encantó Oh Dios, a la Madame Mim Aunque Madame Mim Ella como que ya se transformó por sí sola Porque ella como que se puso bonita Ella se puso ahí Se metió cintura La pusieron darks Madame Mim Pero Madame Wow Ay, la Maléfica Bueno, Maléfica es la Angelina Jolie Así que ella ya sabemos que está bien transformada Ay Dios mío, Maléfica Le quitaron la ropita A cambiarle el maquillaje a Maléfica Pestañas para Maléfica Con rubor para Maléfica Ay Dios mío, el cambio de outfit Ay, hasta tiene ahora el cote Maléfica Wow Maléfica Me encanta el maquillaje que le pusieron A la mamá de Rapunzel Señora Pero usted para dónde va con esa pinta Señora Ah, usted sí puede salir Rapunzel no puede salir Pero usted sí Esta es Úrsula Pero cuando se convierte en humana Aquí le están haciendo unas cejas mejores Me parece cool Porque esta ya es como la transformación de Úrsula Esta ya es la versión como mejorada de Úrsula Porque ella se puso así para robarle al príncipe Pero ahora la van a mejorar aún más, mami Siento que se parece como un poco a Megara Son ideas mías ¿Será por el color morado? Wow Me gustan esas pestañas Ah, la tatuaron Amiga Úrsula Quedó increíble Se me parece muchísimo a Megara Ok, siento que esta se la está poniendo difícil al príncipe Eric No, si la llego Y miren cómo quedó No sé Pero es que ella ya empieza demasiado bella Así que es difícil Es como que cómo mejorar algo que ya es perfecto Ay, aquí a la otra pobre hermanastra Aquí la van a poner pelo más largo Las cejas, mi amor Porque de verdad que esas pobres hermanastras las mataron con esas cejas Ay, aquí Le vamos a pintar la boquita Ay, un nuevo outfit Me gusta que no la está cambiando la forma de la cara ni nada así No la llevo para el cirujano plástico Solamente le está haciendo una transformación en cambio de look Amiga, te ves bien Amiga transformada La Cruella Navideña Pobre Cruella Así no se ve para nada mágica Me gustó Me gustó porque se ve como moderna Pero igual se parece mucho a Cruella Villanos y su Pokémon Esta es Úrsula Le reconozco esa boca Ay, el Pokémon ¡Me encantó! Esta quedó muy linda Ay, Dios mío La madrastra la va a cambiar también Mírenle esa cara Sí, póngale una sonrisa Por favor Esa mujer necesita sonreír Esa mujer lo que está Es pura tristeza y depresión ¿Cómo se ve mala hasta vestida de Navidad? Se ve como que está pensando Voy a acabar con la Navidad Una villana Ay, Madame Medusa Este personaje me traumatizó a mí de por vida Cuando ella se quita las pestañas en la película No sé por qué eso me causó demasiados traumas cuando era pequeña Y ahí le pusieron más pestañas, mi amor Me gusta como quedó Quedó como más joven Como más moderna La Helga Sinclair Oh, Dios mío Pero ese súper maquillaje que le armaron Siento que pestañeé Y la mujer ya maquillada Oh, wow Cambio de outfit Quedó demasiado bien Quiero ser una súper villana ahora Ay, Dios Cruella ¿Qué te pasó? Ah, Cruella fue y se alizó los pelos Cruella dijo Me dan el alisado japonés, por favor La boca Ah, le van a quitar los guantes a Cruella ¿En serio? Ay, que la están poniendo más facho ¿Qué? Esa es la cruella que yo necesito en mi vida Cruella Débil A la reina de corazones Es que ella quiere ser la reina de tu corazón, mami Wow Miren cómo la transformaron Me encantó Quedó demasiado bien Úrsula, mami Tu turno Ese pelo largo Pero igual le dejaron el moñito arriba Como que igual está su peinado Ah, no, sí La que le ponen manga larga a la Úrsula Esa cara No sé Es como que esta transformación Eh, me gusta porque es como darks Pero no sé, no sé Ay, Dios mío No puedo con la reina Le están así de los ojitos Ya siento que se ven menos malas Es como más así como Tremendas pestañas, reina Oh, wow Miren ese vestido Uh, reina Ese escote, Dios mío Y el pelo largo Qué, me encanta ese pelo azul Se ve hermoso Oh, wow Nunca me he dado cuenta que la reina tenía esas poderosas razones Siento que la reina se parece mucho a Blancanieves Quedó preciosa Quiero ser la reina A la Isma Cambió de maquillaje No, sí, le cambiaron toda la cara Esta la llevaron para el cirujano Isma Quedó súper distinta Ay, Úrsula Ah, no, sí A Úrsula la que le están haciendo lipo Lipo en los brazos Lipo en la papada Ah, no, el lipo está en el cuello, mami Ah, rinoplastia también Esa mujer la metieron ahí Transformación completa Oh, wow Miren el cuerpazo que le quedó a Úrsula Señora, te le pusieron extensión de pelo Úrsula se le parece como a Sindel de Mortal Kombat Son ideas mías Aquí, la reina de Blancanieves ¿Qué clase de transformación es esa? Maléfica Vamos a transformarte, mami Adiós con esa sombra Esa sombra de Maléfica Como que ya no se sabía maquillar bien Unas nuevas cejas Ay, los ojos Uh, el delineado Ah, le cambiaron hasta el color de la piel A la Maléfica Siento que se está comenzando a parecer Angelina Jolie La boca de Angelina ¿Cómo se sentirá Angelina Jolie? ¿Cómo se sentirá ella ser ella? Anda con esa cara por la vida Como que ¿Qué haces cuando te ves así? Como, wow La uña Ah, no, hasta las uñas se las van a cambiar de color Amiga Quedé en choque Esa Maléfica Como que la mandaron para allá Para Corea Que le transformaran la cara Ay, Dios mío A la reina de Blancanieves No sé si quiero ver esto Ya quedé traumatizada con la versión de bruja Aquí poniéndole el vestido Dios mío, señora ¿Blancanieves quién? No la conocemos Usted es la más bella en todo el reino Aquí los villanos ¿Van a ser Isma? Oh, Dios Pobre Isma Y escogieron una cara En la que Isma no se ve para nada Más favorecedora Ah, un trajecito así como más sexy Ah, no Esta es Isma versión navideña Imagínense No vino Santa Vino Isma Que navideña Isma Muy temática Esta es la Úrsula Flaca Ay, miren como le ponen las pestañas a esa Úrsula Wow Quedó increíble Pero todavía se parece el personaje Me gusta eso Me gusta que todavía uno dice como que Ah, ok Esta es la Úrsula de la Sirenita 2 La Reina Nariza Ahí está la reina Que se ve como un poco malévola En verdad que sí Siempre le ponen esas cejas Que hacen que se vean súper malévolas Amiga, arregla de la ceja Por favor Ah, aquí le han hecho un delineado Uuuuh Ay, ese maquillaje Wow Qué facho Y miren como quedó En verdad se sigue viendo como mala Que supongo que está bien que se vea mala Porque técnicamente es una villana Pero ahora es una villana bien facho Esta es la Isma siendo transformada Pero no están preparados para cómo va a quedar esta mujer Mira esa cinturita Quiero esa cinturita en mi vida No me pasa El outfit Y ese pelo como se lo pusieron levantado Isma Oh, esto es una obra de arte Le quitaron como 500 años de encima a Isma Yo me quiero ver así Me quiero ver como Isma Cosas que jamás pensé que diría Ay, maléfica Te vas a transformar Uuuuh, me gusta que le pusieron su maquillaje morado Porque ella siempre está maquillada de morado Pero así más bonito Pues Uuuuh, miren ese globo Ajá, la madre Gothel Señora, no, no, no quiero ver eso Yo no quiero ver tanta piel de esa señora No, no Ay, la van a poner navideña Quedó hermosa No, no puedo con esta La madrastra Sí quedó bien Pero igual se ve muy mala Es así como Ay, qué miedo Esta es maléfica si fuera una princesa Se pasó Está haciendo así Me parece la Angelina Yo quisiera verme así en la vida real Ay, la hermanastra Las hermanastras me dan mucha tristeza Siempre que las quieren hacer más bonitas Les hacen demasiadas cirugías a esas pobres Aquí ya le pusieron los labios así más Ah, ahora le hacen la cirugía en el cuerpo Le hicieron la lipomarcación Oh, wow, miren este outfit tan moderno Pero qué hace Gus Gus Ay, Gus Gus, no seas traicionero Cómo se le veía la versión anime ¡Guau! Cruela Llámame, amiga No, sí Hasta el pájaro que lo mejoraron Qué cool Y miren, le dieron florecitas a la maléfica La boca mejorada El outfit mejorado Todo mejorado A la Mirage Pero qué le van a transformar a ella Ella ya es demasiado bella Aquí le van a hacer esos pelos Uh, outfit nuevo Uy, la joya Ok, ok Fue como un cambio de look Es que ella ya no necesita que le hagan nada Es demasiado hermosa Pero sí, abuelcitos Ahí la tienen Espero que disfrutara este video Nos vemos al próximo Besos Chao Chao